Ayer lloré por no tener los zapatos de marca que quería, pero vi a un hombre dándole gracias a Dios sin tener sus pies. Me quejo porque Dios no me dio los ojos color café, pero vi a un ciego decir gracias por un nuevo día. Me enojo cuando tengo que caminar porque me canso, mientras un muchacho acelera el paso en su silla de ruedas para no ser una carga para nadie. Me da pereza levantarme, mientras otros luchan en una cama de hospital conectados a una máquina del cual depende su vida. Si eres agradecido con Dios, solo pasa este odio, para que todos pensemos en lo que en realidad nos falta y no valoramos lo que tenemos. Nos atrevemos a mandar chistes, pero no nos atrevemos a dar gracias a Dios por nuestros amigos y familiares. No te quedes con este odio, reenvíalo y que Dios te siga bendiciendo. Padre nuestro que estás en los cielos, camina dentro de mi casa y llévate todas mis preocupaciones, enfermedades, temores y por favor protege a mis padres, hermanos, a mis hijos, mis amigos y toda mi familia. En el nombre de Jesús, amén. Si Dios está primero en tu vida, deja de hacer lo que estás haciendo y envía este audio, para que así todos tus contactos hoy reciban una bendición. No hay silencio que Dios no entienda ni tristeza que Él no sepa. No hay amor que Él ignore ni lágrimas que no valore. Querido Dios, bendice las manos de quien habla este mensaje y llena de amor y bendiciones a quien lo comparte. Elige a quien dárselo. Los ángeles se han enterado que estás luchando por algo. Dicen que ya ha pasado. No lo cortes, por favor. Estás avisado. Esta noche se arreglarán dos asuntos de tu vida para tu alivio. Mañana será un mejor día. Te dejo doce ángeles, uno para cada mes. Deberás dárselos a doce amigos, incluyéndome a mí. En doce minutos, te llegarán buenas noticias. Hazlo con fe. Dios te bendiga. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!